Ya han visto varios récords de casos, lamentablemente, de contagios y fallecimientos. El coronavirus, obviamente, ha hecho que se tomaran distintas medidas, políticas, económicas y sociales, para tratar de reducir el impacto de la crisis. Pero bueno, ¿cómo evalúan los uruguayos la gestión de la calle POU en este momento? Bueno, vamos a charlar con Mariana Pomiez, la directora de Cifra, porque hay una nueva encuesta que habla del desempeño del presidente de la calle POU. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Buen día, Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gusto de recibirte, como siempre, Mariana. Vamos a empezar, si te parece, a ver lo que son los primeros números de esta última encuesta de Cifra, que viene mostrando, continúa mostrando una aprobación alta del presidente. Efectivamente, es una encuesta que acabamos de terminar hace pocos días, la terminamos el viernes, cuando estaban en su pico de alza los casos de pandemia y las muertes. Bueno, ¿qué dice la gente hoy sobre la gestión del presidente? En forma general, no solo considerando el tema del COVID, el 60%, 6 de 10 aprueba la gestión del presidente, 28 la desaprueba y un 12% ni aprueba ni desaprueba. Y como muestra esa gráfica, la tendencia ha tenido algunas variaciones, siempre con un piso de 60 en cuanto a aprobación, lo cual es un nivel muy alto de aprobación para los que estamos habitualmente acostumbrados en Uruguay y en otros países. Mariana, perdón, para hacer una aclaración en la placa, es abril de 2021, que estamos viendo la fecha de los últimos datos que estás dando vos, justo apareció ahí 2020, pero para que quede claro... Lo mismo febrero, dice 2021. Lo mismo febrero, exacto. Febrero 2021, marzo, abril, perdón, 2021, que son los últimos datos. Sí, exactamente. Bueno, entonces el nivel de aprobación está en 60, baja 4 puntos respecto a febrero. Nosotros cuando hicimos la encuesta de febrero, los casos recién empezaban a aumentar, pero fue cuando se despega, porque fue al final, a fin de febrero, principio de marzo, cuando se empieza a crecer más fuerte en los casos de COVID. Entonces vemos una baja en su aprobación de 4 puntos, hoy están 60, hoy están 64 y un aumento de 3 puntos de la desaprobación. Pero igual, y señalo esto, a pesar de que crece la desaprobación y casi un cuarto de los uruguayos no se aprobaban, es un nivel considerablemente alto para lo histórico en Uruguay. Se mantiene más o menos la aprobación mariana respecto de hace un poco más de un año, cuando asumió el gobierno, ¿no? En marzo de 2020, estaba en los 60. Exactamente igual que cuando asumió. Tuvo su pico en julio, que fue cuando se abre el país después del parácter que tuvimos, que ahí había como un optimismo fuerte. Pero bueno, eso fue bajando, siempre acompañado de los efectos que ha tenido la crisis en sentido amplio. Mariana, sigue atado el tema de la aprobación al voto de la gente, ¿no? A la bandera política, ¿no? Sí, la camiseta política nos determina muchísimo, en muchas opiniones, y en la gestión de un presidente razonable. ¿Quiénes son los más satisfechos con esta gestión? Bueno, los votantes más propios, ¿sí? Aquellos que votaron al Partido Nacional en la última elección, 9 de 10, o sea, 91% aprueba la gestión. Un poquito menos de lo que lo hacía en julio, en ese momento que vimos que era el pico, pero sigue muy alto. También los votantes prestados aprueban en gran medida la gestión del presidente. 82% de los votantes del resto de la coalición aprueba su gestión, un poquito más baja de lo que era en julio, que era 90%, y luego tenemos en el otro extremo los votantes de la oposición, del Frente Amplio, que es un partido muy numeroso. Por lo tanto, el 24% hoy desaprueba la gestión y también baja respecto a julio, que era un 33%. O sea, hoy es solo un cuarto de votantes del Frente que aprueba la gestión del presidente. Bien, otra cosa que veíamos, Mariana, que también crece a la vez de la aprobación, es la desaprobación con un crecimiento sostenido desde marzo del año pasado hasta abril de este año, ¿no? Como que, si bien la aprobación se mantiene, los mismos números, sí crece, o sea, los que no saben, no contestan, bajan y crece bastante la desaprobación de 16 a 28, ¿no? Sí, los que estaban indecisos o como que no tenían un juicio todavía generado, lo que hicieron fue más bien a pasarse a desaprobar, ¿no? Creo que le daban como, bueno, una chance más en ese momento, y el grueso de esos pasaron a no estar de acuerdo con la gestión del gobierno. Bien, ¿y cómo se evalúa la gestión de la pandemia por parte del gobierno, Mariana, y cuánto ha influido esto en la aprobación del presidente? Bien, bueno, como vimos que la evaluación es muy buena en general, también lo es en la gestión de la pandemia, es el elemento más importante que estamos padeciendo o el problema más importante que tiene el país, incluso la población, lo vamos a ver en unos días. Y acá lo que se ve es también un amplio apoyo en la gestión de la pandemia. 67% a prueba, de los cuales, de ese 67% hay un 28% que dice está haciéndolo muy bien con respecto a la pandemia y un 39% bien. Y por otro lado, tenemos que un 28% de los uruguayos dicen no, el gobierno no está gestionando bien la pandemia. Acá lo que vemos es eso por partido, ¿sí? Pero también vamos a recordar un poquito lo que ha sido la evolución. Bueno, esta aprobación que es alta ha venido bajando en los últimos 20%. De 36% en marzo del año pasado a 28%, los que dicen que es muy bien ha sido el manejo, ¿no? Exactamente. Y lo que ha pasado es que si sumábamos eso bien y muy bien, en febrero era 77% y hoy es 67%. Con lo cual, vemos que... Ahí lo estamos viendo. Exactamente. Que es muy positivo, pero con una tendencia, como señalaba hoy Paula, en lo que es la gestión general, también pasa acá a un aumento de los casos que desaprueban. Hoy 28% desaprueba esta gestión y en noviembre del año pasado, por ejemplo, era el 14%, o sea, se duplican respecto a noviembre los juicios adversos. Pero repito, estamos mirando un cuarto que no es menor, pero recordemos que hay un 67% que ve con buenos ojos lo que se está haciendo. Y sigue siendo un apoyo importante, ¿no? Y en base a los partidos políticos también acá se nota una relación directa entre el voto en las elecciones de 2019 y, bueno, la aprobación de la gestión, ¿no? Sí, con una particularidad, Nacho, que los votantes propios están muy satisfechos con la gestión de la pandemia, 94% de los blancos, 89% de los que votaron en el resto de la coalición, pero, y ahí en esa gráfica se ve, entre los votantes del Frente Amplio, solo el 35% aprueba, hace un poco menos de un año en julio, el 73% de los votantes del Frente aprobaba. ¿Qué quiere decir esto? Que el año pasado, aún los votantes de la oposición, los que no habían votado al presidente, consideraban en su gran mayoría, el 63%, que el presidente lo estaba haciendo bien respecto a la pandemia. Claro, era lo que decías vos al principio, ¿no? Julio del año pasado, reapertura de la actividad, después de separate. Pocos casos. Pocos casos, la situación bastante contenida, bien contenida del tema de la pandemia acá en nuestro país. Había mucho más optimismo del que hay ahora, claramente, ¿no? Y había una confianza, un voto de confianza respecto a este aspecto. Hoy la oposición ya no es favorable y solo un tercio de los votantes del Frente Amplio ven con buenos ojos la gestión de la pandemia. O sea que el grueso de los reclamos respecto a esta gestión vienen de los votantes del Frente Amplio, que tienen su peso numérico, porque es un partido numeroso, ¿no? Entonces, ahí es donde están los cuestionamientos. Mariana, y a propósito de esto y mirando toda la película en general, ¿vos entendés que se está procesando un cambio en la opinión pública un poco acelerado en el último tiempo, vinculado a lo que viene pasando con la pandemia? ¿O en realidad hay cierta estabilidad y es natural que haya un poco de baja en la aprobación? ¿Pero en definitiva el núcleo duro está estable? Yo creo que el núcleo duro está estable, que lo que empieza a pasar es que la alineación política empieza a pesar más en este aspecto, ¿no? Que el año pasado los uruguayos estaban más unidos por causa nacional, ¿no? Y entonces eso hacía que se le diera, incluso a pesar de no haberlo votado, se le diera como mayor respaldo en este aspecto al presidente. Y hoy ya no, también porque pasó más tiempo y porque pasaron cosas. Pero a pesar de que hay un núcleo duro que hoy está muy desconforme y vamos a ver estos días que reclama otras cosas, que el presidente sigue contando con un gran apoyo en la población respecto a cómo está llevando adelante la pandemia. Y esto explica, a veces, cuando la gente reclama más medidas, quiénes son los que están más dispuestos a aceptarla y quiénes consideran que el presidente lo está haciendo bien. El presidente está, de alguna manera, tomando medidas y lo que se ve es que él cuenta con esa información, que él sabe que tiene un apoyo en esas medidas que a veces son discutidas por otros desde otras filas. Claro, y en el caso de la coalición, pese a que en el propio gobierno y los otros partidos que integran esta coalición o que apoyan al gobierno, ha habido también interferencias o reclamos de los otros partidos, eso no se traslada, por lo menos, a la población que votó a esos sectores en cuanto al apoyo al presidente, porque ha bajado muy poco, como veíamos recién, ¿no? Sí, exactamente. Se mantiene firme el apoyo entre los votantes de todo el conjunto de la coalición de gobierno y, bueno, eso explica o explicaría el porqué de determinadas actitudes o líneas estratégicas que está llevando adelante el gobierno. Esas líneas estratégicas son apoyadas por la población. Sí. Ahora, el gobierno también ha cambiado un poco, o el presidente ha cambiado también un poco la manera de comunicar las distintas circunstancias que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Claro, ha cambiado todo el contexto. El año pasado era mucho más fluida la comunicación del gobierno hacia la población para informar de las medidas, de la situación. Ahora como que también esa dinámica del informar constantemente mediante conferencias de prensa, reafirmando la confianza en que se va a mejorar la situación o demás, se ha visto un poco más, si se quiere, alterada, cuestionada, no ha sido tan frecuente, ha sido un mecanismo distinto de informar sobre la situación actual y las medidas que se están tomando, ¿no? Eso por ahora no parece haber tenido un efecto directo, ¿no? Y lo que pasa es que, Nacho, esa comunicacionalmente, ese permanente lupo de información, tampoco es tan positivo. Para los dos lados, es un desgaste para el gobierno, pero también la población se canta. En un momento que las conferencias del año pasado nosotros las medíamos permanentes, la gente ya no prestaba atención. No podemos estar todo el tiempo en vilo y angustiados por el tema y creo que en eso el gobierno también ha sido consciente de eso y ha bajado el flujo, porque además, para estar permanente comunicando hay que tener cosas que comunicar. Yo creo que incluso algunas de las comunicaciones de este año pecaron de ser innecesarias, porque si uno no tiene cosas concretas para decir relevantes para la población, a veces es preferible simplemente, como hacen ahora, pasar la información de los casos, de los enfermos, pero no estar todo el tiempo exponiéndose. Claro, bien. Bien, Mariana, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto con nosotros y nos estamos viendo dentro de poquito. Un abrazo, Mariana. Un saludo para los cuatro. Hasta luego. Gracias. Que pase bien. Que pase bien. Buen día, nos vemos. Bueno, hacemos la primera pausa, ¿les parece? Gracias.